Música 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 Emilito, ¿tomamos un café? Sí ¿Galligo? 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 No está el Galligo tampoco Es rara, ¿eh? ¿No está, Jorjito? Bueno, menos mal Es verdad ¿No está el Galligo? Menos mal ¿No ha habido infierno? De este nos vamos a zapar seguro Este viene, vas a ver No sé, porque siempre es el primero a llegar, ¿eh? Qué raro Estás con alguna historia ¿Qué hubo reducción de presupuesto? Buenas, ¿qué es, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo estabas? Estaba acá, en el bar de enfrenta Tomando un cafecito ¿Qué hora tomás acá? ¿Un café acá? ¿Estás loco, vos? Te hace un agujero así en el estómago ¿Estás? ¿Un cafecito, muchacho? No, no, no ¿Qué hora está acá? ¿Y el muchacho este tan apuesto? Sí, sí, le estábamos hablando de eso No, 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 no. Pero vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení. Vení, vení, vení. Bueno, ¿para qué? Sí, porque yo me apoyo siempre mejor que ahora me apoyemos. Así ya estoy, madre. Yo soy que estaba pensando. ¿Qué pasa? ¿La policía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y eso que tenía yo en televisión, ¿eh? Las cara al pedo nomás. Bueno, no, 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 para mí. Para mí, para mí, para mí. ¿Qué es la agresión? Sí, ya sabés cómo es. ¿No quieren sumarse a la comparsa? ¿Y a lo mejor? ¿Cuándo se allá? Los sábados, toda la tarde. ¿Y a lo mejor? De doce a doce. ¿De la noche? No, de doce a la noche a las doce del día, así toda la madrugada, así toda la noche. Y después, como estamos en los términos finales, ya porque se nos viene el verano en el carnavaloto. Hasta las doce de la noche. Veinticuatro horas en el sábado. No, muy bien. ¿Vos a decir una cosa aquí? Sobre todo, ¿qué te pasó? Veinticuatro horas en el sábado. Veinticuatro horas en el sábado. ¿Venticuatro horas en el sábado también? ¿Vos sos un candidato para él? Sí, yo porque si Perrotas suspende el fútbol del ascenso, voy a desayunar con vos. Yo siempre voy a ver el fútbol de la B. Sí, haz un pasito. A ver, ¿qué va? ¿Te parece? Estoy en frío, estoy en frío, no puedo. Tienes razón, en frío no se puede bailar. A la comparsa tenés que calentar bien, pero no, dejá, Fabián, ¿eh? Quedáte que para tu puesto tengo tres travesaños espectaculares, sé cómo mueven la colita. Che, ¿qué tal? ¿Canal Volver? Sandrini, cabrón. Sandrini. ¡Felipe! ¡Ah, es Felipe! 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 ¡Suscríbete al canal! Terminé con el inventario No doy más ¡Qué laburo! Bueno, no te quejes que para eso te pagan Y agradecí que no tenés que estar en bola por las habitaciones para ganarte un mango extra ¡Ay! A vos te cuesta mucho, ¿no? Hasta gratis mostrás ese tacho ¡No sabés hacer otra cosa! Vos de envidia, porque nadie te pide que muestres el tuyo ¡Pobre de vos! Preguntale qué le pareció al paciente de la cama 8 ¿Cuál? ¿Al ciego? Dale, contame qué pasó con el inventario Bueno, hay cuatro pacientes terminales y tres que ya pasaron a mejor vida y dejaron las camas libres Se te están acabando los clientes ¡Ay, qué bajón! Y no hay una buena noticia Sí, sí, sí Llegó un paciente nuevo y parece que tiene mucha platita ¡Ay, pero qué bueno! Entonces le voy a dar la bienvenida ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, chao! Pero ¿de qué cabarulo sacan estas enfermeras? ¡Qué pedazo de giro! La callé porque no tiene un mango Bueno, voy a terminar con el inventario del instrumental Por favor, por favor, que es una urgencia, por favor, enfermera Al fondo, a la derecha Si quiere papel higiénico son 50 centavos ¿Cómo estás loca? Necesitamos el kilo que nos pagó una operación, nena ¿Pagó el bono? ¿Cómo vamos a pagar el bono? Es el que hay que operarse al doctor Emilio Ayuda, necesito ayudarle ¡Ay! ¡Se va a morir! ¡No lo puedo creer! ¡No, pará! Que primero tengo que operarlo, che Y después sí se muere No, yo no necesito ninguna operación, eh, ninguna Pero doctor, por favor, ¿usted es hombre o es cobarde? ¡Cobarde! ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué le pasó? Sí Tuvo un soplón ¿Pero qué soplón? Si tuvo... ¡Un huracán tuvo! Se le tapó la vena a Horta, eh No me extrañas, siempre supe que ustedes dos eran medio raritos Pero callaste, reventada, enana, teñida ¿Por qué no llamás a la mina esta, a la... A la anestesita A la anestesita Mirá, me hace perder A la anestesita y una enfermera que me ayude con la operación, por favor No, yo no quiero ninguna operación Enfermera, que yo... Llama al chofer de la ambulancia Al de la limpieza Llama al portero Que me pere cualquiera Hasta pipo, pero menos el... No, no me subestime No me haga sentir mal ¿O usted piensa que yo no sé nada de medicina? No, no sabe nada Yo le dije que tenía un soplo y usted pensó que eran gases Claro, pero su historia clínica en el hospital dice Vino en pedo, vino en pedo, vino en pedo Siempre lo mismo, viejo, vamos Doctor, no se preocupe que yo le voy a mandar una corona En nombre de todas las enfermeras Asesina, asesina ¿Asesina? ¿Cómo era eso de... Se nos fue de las manos? La ciencia hizo todo lo posible ¡Sufra, guacho! ¡Sufra! Se solicita la presencia de la enfermera anestesista en sala de operaciones Bueno, listo Hasta luego Y saludos a San Pedro No es una cancha, doctor Esta es una envidiosa esta reventándole No podemos llegar a un arreglo, ¿eh? Usted, si quiere, yo le doy el consultorio mío Que es mucho más grande que el suyo Le doy a la... Me volteé a hacer A la cual le gusta, ¿no? O si no, le doy un cheque con toda la guita que la fané A los enfermos los últimos dos meses Doctor Así usted me... Me hiciera rico Yo no aceptaría. Lo principal hoy es salvarle la vida a mi compañero de trabajo. Gracias. Le agradezco, Mu. ¿A quién hay que anestesiar? Vamos, rapidito. Tengo un paciente esperando. ¡A mí! ¡A mí! ¡No! No seas chorro, ¿eh? Ese a mí es mío, ¿eh? No te hagas hacer piel. Ahora por piel te voy a operar a corazón abierto. No, no quiero operación. Lo que quiero es anestesia. Pégame con una de esas acá en la mandíbula. Así me desmayás. Dale, pégame. Ahora, mirá, por vivo sabés que ni tenés Lola ni tenés anestesia. ¿Escuchaste? Pero ¿por qué no se dejan de joder, che? ¿Qué se piensan? ¿Que una no tiene nada que hacer? Cuando se decidan y junten un poco de efectivo me llaman porque por lo visto forros es lo que sobra acá. ¡Qué carácter que tiene esta mina, eh! No se puede creer. Va a ser actriz. Sí. Sobre todo actriz de reparto porque la vamos a repartir entre todos a esas. ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dónde está! ¡Acá! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Acá está! ¡Emergencia! 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 ¿Qué pasa? ¿Está cansando? ¡Emergencia! ¡Doctores! ¡Doctores! En la guardia hay un paciente que tose, tose, tose y no para de toser. ¿Y usted qué hizo? Le dio una purga. Pero con eso no lo va a curar. Pero se va a cuidar de seguir tosiendo. ¡Sos, esos, esos! ¡Viva! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo lo que a mí del coloradito este, como ha ido progresando en lo que va del año, ¿no? En eso tiene absolutamente razón. Antes contaba chistes malos, ahora pésimos. Estoy, estoy... Estás muy fuerte, ya lo sabemos. ¡Vamos, chistina! ¿Qué pasa? Está hinchada, inflada, atrofiada, no, hiperatrofiada. ¡No! Embarazada. ¡Qué barbaridad! Nunca me dijeron una cosa como esta. Yo soy una señora. Sí, y yo soy el príncipe de Asturias. Acabo de revisar la cocina. Revisé el dormitorio. No la encuentro por ningún lado. ¿Dónde la metiste? Ay, ya te dije que no sé nada. Lo raro es que vos no sepas. Pero si es tu mucama. Es tu, Gisela. ¿Cuánto querés? ¿Mil pesos? ¿Dos mil pesos? ¿Un cheque? ¿Vos la secuestraste? ¿Dónde la metiste? Ay, pero callate, infeliz. ¿Te fijaste si están sus cosas? Sí, está todo. Eso es lo que más me preocupa. Inclusive está el osito de peluche que le regalé porque no se puede dormir. Me extraña mucho, ¿viste? Bueno, te debe haber cambiado por otro más baboso que vos. Aunque en realidad dudo, dudo que exista alguien tan calentón por ese par de globos aerostáticos. Es la envidia, ¿no? Te brota la envidia. ¿Qué me va a brotar? ¿Estás loco vos? Te brota, te brota. ¿Qué decir? ¿Qué me va a brotar? Ahí está, sí. Hola. Hola, llegó mi bebé. Hola, llegó tu bebé. ¿Viste que no me meto en los cuernos? ¿Pero qué te pasa? ¿Dónde estaba? Estábamos preocupadísimos. Estábamos. Sí. Hay una noticia que los voy a poner muy, pero muy felices. ¿A mí? ¿Qué se va, Gisela? Ay, no, pero no nos pone alegres. No, nos da una tristeza porque yo dudo que encontremos una persona tan eficaz como usted. La acompaño hasta la puerta. No, pará. ¿Qué noticia? Tengo... Estoy... ¿Está? Estoy... Está en bolas. Sí, como de costumbre. ¿Pero qué le pasa, Gisela? Usted no puede hablar con la ropa puesta. Estoy... Estoy... Estás muy fuerte. ¿No sabemos eso? Vamos, Gisela. ¿Qué pasa? Está hinchada. Inflada. Atrofiada. No. Hiperatrofiada. No. Embarazada. Embara. 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 ¿Embara? Sí. Vengo de la clínica y me dieron los resultados de los análisis. ¿Vas a ser papá? ¿Voy a ser papá? ¿Cómo que papá? Sí, papá. ¿Viste que no me mete los cuernos ella? Ella sería incapaz de meterme los cuernos. Ese chico es mío. Ay, pero... No, miña, por favor. ¿Pero cómo podés decir una cosa así? Yo soy tu esposa. ¿Cómo es eso de tener un hijo con la camuca? También lo podés tener con una arquitecta, con una dentista. Hay una sola manera de hacerlo. Ah, sí, ya te acuerdo. Fue el día, el día que la bruja se fue con las amigas al fin. Esa noche, él puso la semillita, la regó y creció la plantita. Ay, 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 creció la plantita. Pero ¿cómo ahora te cuidaste, infeliz? ¿Cómo que sí? Nos cuidamos. De que vos no estuvieras. ¡Pero basta! ¡Basta! ¡Se acabó! Esto es intolerable. Acá hay un error. Milio no puede ser el padre de esa criatura. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que estoy diciendo? Estoy diciendo que vos sos impotente, estéril, este, un eunuco. Por eso, por eso vos no podés embarazar a nadie, Milio. ¿Cómo te embaracé a vos? ¿La nena nuestra de quién es? A ver. Aramos, dijo el mojito. Si es igual a mí, que mirá, la mirá de frente, de perfil, es igual a mí. Sí, 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 me lo busqué parecido a vos para no humillarte tanto. Ya lo tengo decidido. ¿Eh? Si es varón, se va a llamar Milio Junior. Y si es nena, sí es la Junior. ¡Ay! ¡Ay, pero qué genialidad! ¡Qué genialidad la suya, Gisela, para escoger nombres! Bueno, pasa, se te eliminó. A partir de ahora, sentate, querida. ¿Qué pasa? No, es que no quiero que se mueva. No quiero que haga absolutamente nada. A partir de este momento, vos, reposo absoluto. Mira, mira, si es por eso Gisela está embarazada hace rato. Vive embarazada. Porque nunca hizo absolutamente nada. Es el ñoqui de las empleadas domésticas. Yo te espero. Me voy a mi cuarto. Te espero para que acariciense a tu hijo. Sí, mamita, lo voy a acariciar. Mira, no se nota, ¿no tengo panza? Sí, sí, Gisela. Y hasta le crecieron las tetas. No, pero cuando esta mujer le dé amamantar a su hijo, lo va a llenar de silicona. Va a parecer un globo en un niño. Voy a ser padre. Qué feliz que me siento. ¡Pero que yo te he venerado! ¡Te he venerado cómo es eso! ¿Cómo es eso de andar teniendo sexo con otra? Bueno, no mientas. Nunca lo tuve con otra. Siempre lo tuve con ella. ¿Qué es eso? Te voy a pedir un solo favor, te pido. Un solo favor, no le digas nada a la nena. No le digas nada a la nena porque vos a Regina... Ella es muy sensible, es muy sensible. Y yo no sé, no sé cómo va a tomar esto de tener una media hermana. Ay, pero ¿dónde se habrá metido este, por favor? ¿Será posible? Le consigo un laburo de botones en este hotel de cinco estrellas y el tipo no aparece. No aparece y no aparece. ¡Pepé! ¿Cómo estás? ¿De dónde está la mina? Pero pará, enfermito. Pará un poquito con el asunto de las minas. ¿A vos te parece que esta es hora de llegar? Sí, que le sigo más tarde, pero es el problema, ¿eh? Lo que pasa es que no aguantaba más. ¿Qué pasa? Hay olor a minas acá. Juan, te lo pido, por favor, no me metas más en problemas. Por favor, te lo pido, ¿eh? Yo me conseguí este leburo de conserje en este hotel y te nombré a vos botones. Yo el botón mío lo traje. Ahora necesito conseguir unos buenos ojales. ¿Entendés? Te lo vas a arropar. Pará un poquito. Otra vez estás caliente, Juan. Juan, ¿cuándo dejé de estarlo? Yo nací caliente. Es más, yo tomé la tieta hasta los 18 años. Voy a ir a verlo al gerente, Juan. Te pido, por favor, no me hagas pasar papelones ni vergüenza grande. ¿Qué haces? ¿Querés que te acomode? A ver, acomódame. Acomódame. ¿Botones? ¿Una habitación doble para el señor? Él. Mirá. Aquí me revista la manita. Ah, para eso. Para querer llevarla a algún lado. Ah, pinchada a una. Ah, pinchada a una. Ah, canchero, además. Es canchero. La lleva acá y es canchero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas días. Tengo hecha una reservación para una habitación de este hotel. Yo tengo una reserva para ella en nuestra habitación. ¿Pero es que te voltee acá o vamos a la habitación? ¿Cómo crees? ¿Pero qué dice guarango? No, 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 no le hagan caso. Le estás dando la bienvenida. No se atreva a tocar de nuevo a mi mujer. Ni un pelo, ¿eh? No, yo tengo una puntería barroja. No empecemos, Juan, por favor, no empecemos. Qué barbaridad. Nunca me dijeron una cosa como esta. Yo soy una señora. Sí, y yo soy el príncipe de Asturias. ¿Qué señora? Una señora atarranta. Pero qué fuerte está, Pepe. No, discúlpelo, Juan. La valija. Qué bien le queda la valija ahí. No. Pará, Juan, pará. No es buen actor. No es buen actor. Pará, porque esta valija debe estar vacía. Juan, pará, por favor. Es un buen actor lo que tiene que hacer. Es como que si tuviera llena. No, no, no. Hace esfuerzo. Por favor, luego que nos disculpen en este... Esto no va a volver a ocurrir, se lo aseguro por este, Juan. Sí, se lo aseguro. ¿Cuál es su gracia? Tidáse pedos. ¿Cómo dice? ¿Qué habla? Venga, alguno de vez en cuando. Aunque sea como gracia. Ninguno. Pero qué barbaridad. Esto es el colmo. Vayámonos de tu teléfono. No, 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 por favor, no se vayan. ¿Puedo hacer algo por ustedes? Por mí lo puedes hacer. Quédate con el pelado, yo me voy con la mina. ¿Ah, sí? Tómatela, pelotudo. Y si no entendiste bien, tómatela otra vez. Te la cambio, Pepe. No. Me gusta, Juan. Me gusta, Juan. Me gusta, Juan. ¿Qué es el baludo? Y no me dice que te gusta, ¿eh? Digo que me gusta que te hayan pegado a vos, porque la señora tiene razón. No estamos acá para levantar mina, a ver si no entendés de una vez por todas. Sí, porque tampoco estamos para recibir cachetados todo el día. Yo engancho a una mina. Vos mandamela arriba. Good morning. Ah, good morning. Good morning. Ah, ¿quién les dejo la chave? Sí. Déjame la que yo hace una copia. Sí, sí. Sí, y ¿qué tal? ¿Durmió bien la señora? Ay, no, no tanto. Toda la noche escuché ruidos en mi habitación, como si alguien quisiera entrar con una chave y no podía. Sí, y no podía, no podía. Yo intenté, intenté, pero se trovaba. No había manera. ¿No te loco? Sí. ¿Te volviste loco? Sí, loco por ella. Mira lo que sé también. Es un camión. Escúchame, escúchame. Eh, me and you querer voltearte. Eh, volqué, yo abajo, me arriba. Y tengo, ¿cómo se dice forro en inglés? Forros. Ah, sí. Traje forros. Ma no para... No, forros para... No, I don't understand you. No, señorita, no te understand. Juan, para un poquito. ¿Y qué pasó? Ah, of course, también a la conserjería. Y una persona me atendió. Yo quise quejarme, ¿no? Y me dijo que me sacara la ropa, dejara la puerta abierta y apagara la luz. Sí. ¿Qué más ché? Pero no lo hiciste, ¿por qué? ¿Vos por qué no lo hiciste, eh? Vos no podés jugar con la calentura de los clientes. ¿Cuál? De los botones. ¿Cuál? Yo me quedé, este, Kenchi. Eh, con el, eh, el Pancho Hot Dog. Eh, 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 me metí al Hot Dog. ¿Dónde? A Barry. ¿Por qué? Yo no pude entrar, me quedé afuera. ¡Yu! 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 ¿Tú se fue quien quiso entrar a mi cuarto? ¡Yu! La próxima vez se tiro puerta abajo. ¡Ay, no te falta que ya le deje una copia de la llave! ¡El libro de quejas! ¡Acá las clientas no se quieren voltear a botones! ¡Consergen! ¡Consergen! ¡Pará, Juan! ¡Pará, pará! ¡No te aguanto más, Juan! No te aguanto... Me tenés absolutamente de odripos, Juan. Absolutamente... No puede ser que vos no entiendas definitivamente que acá la gente viene a hospedarse, a descansar, Juan. Este es un hotel de categoría. Cinco estrellas tiene. ¿A mí qué me decís? Yo tuve un hotel que tenía mil estrellas. Ah, ¿ah, sí? ¿Y qué tenía de especial, Juan? Me faltaba el techo. ¡Chiste! ¡Es un chiste! ¡Me dice! ¡Mirá aquí llegó! ¡Mirá aquí! ¡Buenos días! ¿Qué tal? Necesitamos una habitación doble. ¡Ese es mi pollo! ¡Ese es una habitación doble! A la noche voy a la habitación de ella y me la volteo. ¡Gracias, maestra! ¡Pero tú, lo callaste! La habitación doble no es dos habitaciones. Es una habitación con cama matrimonial. Pero entramos los tres cómodos ahí en el grama. Señor, señor. ¿Me permite irme? Necesitaría algunos datos suyos y, por supuesto, una firma. Si yo con el teléfono de ella me alcanza... ¡Dale los datos! Sí. ¡No sirva, señor. ¡No! ¿Te gusta el hotel? Sí, me encanta. ¿Y yo? Ay, me parecen tan simpáticos los botones. ¿Sí? ¿A qué le ve lo de mi bragueta? ¡No! ¿Querés contarlo? ¡Dale! No me diga nada, no me diga nada. No quiero ser indiscreto, no quisiera pecar de indiscreción, pero con toda seguridad ustedes son recién casados. Así es. Hace muy pocas horas que somos marido y mujer. ¡Qué noche de boda vamos a pasar, eh! En la casa tengo que decirles algo muy importante porque la casa tiene una promoción especial para los matrimonios recientes. Y otro para cornudo. Como dice... Eh, no, nada, te quería decir una cosa. Que tu mujer recién me dijo que quería ver qué había detrás de la bragueta. ¡Ay, no seas buchón! Yo soy, no soy buchón, yo soy el botones. El botones tiene la obligación de contarle todo al conserje. ¡Juan! Agarra la valija. Si me das una propina... Te llevo la valija, Juan. Si me das una propina, te llevo la valija. Sí, cómo no. Cerra los ojos. No, me gusta con los ojos abiertos. Tomá. Quédate con el vuelto. ¿A qué dar el golpe? Sí, pero no vamos a hablar tú y yo, si no está Mike. No me lo nombres, no me lo nombres. ¿Qué? Es que está muy... Fíjate en qué tono te lo voy a decir. A ver. Está muy aputosado. Hay la mente con lo mismo. ¿Me tienes artes? ¡Juan! ¡Maya, está aputosado! ¿Cómo quieres tú que yo vaya a la peluquería de mujeres? ¡Me da vergüenza! No puedo entrar a una peluquería de mujeres. ¿A qué? ¡A pedirle una peluca para ti! ¡Ve tú! ¡Bueno, voy yo! ¡De paso pido la peluca que me he encargado para mí! ¡Qué, qué tú nada más usas peluca. ¿Por qué no puedo usar yo? ¡No! ¡Me he pedido una peluca que me ha pedido una peluca. ¡Todo bicho que lo bajen! ¡Qué, qué tú nada más usas peluca! ¡Todo bicho que camina! ¡Es el niudo que lo bajen! ¡Pasa, pasa! ¡Es el niudo que lo bajen! No, no, nunca, no vamos a ser nunca una banda como la gente Si no te aprendes y estudias la contraseña Bueno, es que es muy difícil Es muy difícil, son términos dichos, comunes y corrientes en todo Nuevo México Pero bueno, es que no nací Y no me revisen porque me olvidé las pistolas la semana pasada Aquí, ahí están Igual que te van a revisar No, revístame Ahí está la la britidique de la cocina Guárrales huevotocos Venga, ya, échate la boca Te has puesto nervioso con esto de la contraseña Nunca vamos a ser una banda ¡Ay, olorete! ¡Ay, olorete! ¡Ay, olorete a nada! ¡Cállate y siéntate! ¡Ay, olorete! ¡Ay, olorete! No, siéntate, nunca vamos a ser una banda importante Si te fijas nada más que en los oloretes Tienes que pensar Yo te digo una contraseña, te digo a ti Tú tienes que estudiarla Es que son dificilitotas Son jodidetas Son olvidadas y tototetas Son las olvidetetas ¿Eh? Es que yo no tengo memoreta ¡Ya se me ha dado cuenta de eso! No Pero si nunca vas a... Aparte, aparte lo importante es dar el golpe Se nos viene fin de año y no hemos dado el golpe, Johnny ¡Ay! Exactamente Lo lo hemos dado porque tú eres un bruto y el otro también ¡Hay que dar el golpe! Sí, pero no vamos a hablar tú y yo Si no está Mike No me lo nombres, no me lo nombres ¿Qué? Es que está muy... Fíjate en qué tono te lo voy a decir A ver Está muy aputosado ¡Ay! ¡Ay! Absolutamente con lo mismo ¿Me quieres harté? ¡Johnny! ¡Mike está aputosado! A ver, ¿por qué está aputosado? Anoche Sí Mike durmió con un tipo en la cama ¿Y a ti qué te molesta? Es que Me destapó toda Me... Me troncaba Y yo me resfrié Mire, como que me quedé una gargantota Tú eres más aputosado que él ¡Cállate la boca! Y él se metió ¡Parapateate! ¿Qué parapateo? Estoy impodrido ¡Parapateate! Bueno, estoy... Estoy... Cuidado con las hermosas que se aceita ¿A qué nace, barrigón? ¿Dios no ayudas? ¿Qué parapateo? ¿El cuchillo de palo? ¡No! ¿Al final se rompe? ¡No! ¿Que no se rompe la barriga? ¡No! ¿Cuál es? ¿El que cuál es? ¿Qué? ¿La contraseña no hay así? ¡Este le ha dicho 20 millones de veces! Y me la diré Es igual que un bruto como este Que no las aprendes Pareces al Kiko hablando Bueno, me doy Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿cómo estás? ¿Y bien? No sé esto, siento No dejes de darme la mano Me molesta Siéntate, siéntate ¿Aquí estoy? ¿Aquí te sientas, amigo mío? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Sabes qué pasa? Es que... ¿Qué? Frankie está... Está muy aputosado ¿Tú cómo lo sabes? Anoche estaba durmiendo en mi cama Y se me metió en la mía Se me metió en mi cama Empezó a destaparme A acodearme Roncaba, roncaba de adelante Roncaba de atrás Roncaba de todas partes ¿Qué? ¿Qué haces así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué también chupas? ¿Chupondete? ¿Eh? Bueno, ¿qué se metió en la cama? ¿Qué pasó? ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Está bien, está bien Está bien encima que vengo preocupado Maldita sea ¿Por qué? ¡Mil demonios! ¿Por qué estás preocupado, mal? Estoy preocupado Estoy preocupado Porque uno de mis pequeteques Volvió del colegio mal Me dijo el director Se enojó mucho conmigo, padre ¿Sabes por qué? Porque hice Provoqué una gran explosión En la sala de química Una gran explosión ¿Y tú qué le has hecho? No te preocupes, hijo Yo mañana voy al colegio ¿Sabes qué me contestó? Que hay colegio Con eso no hay más nada, ¿sabes? De mil demonios Desapareció todo ¿Sabes que tu pequeteques Hizo esa gran explosión? Sí Yo vivo a dos cuadras De esa school Y se me voló El techo de la casa No te preocupes Me debes un techo Yo techo, techo no Pero basta Deja Era muy evidente Tranquilo Ese piezoto Quédate tranquilo Eres tontente, Mike Basta de putosamientos Así es Hablemos de lo nuestro Sí, por favor Hablemos de maldito golpe Vamos a hacer El asalto Sí Hagamos el asalto De una vez Yo llevo los sándwiches De miga Yo llevo el ponche Y la gaseosa ¿Qué sanguardo? Estoy hablando Del asalto Al tren postal Bueno Nosotros pensamos Que era el asalto El otro Con chicitos Con manzotos Sí, con salanín Papititas a las totototas Con salanín Estamos en Chicago No en Colonia Carolla ¿Y qué hay en Chicago? Sopresata Ah, bueno Bueno, sopesateta Llevemos Exacto Bueno, cuéntanos Como ese gol Bueno, mira Esa es el tren Que era de Chicago Ajá Tú te esperas En Kirinchi ¿En dónde? En Kirinchi ¿En Kirinchi? ¿Conoces ese lugar? Sí Sí, no lo conoces Kirinchi No conoces nada ¿En Kirinchi? Bueno, cállese la boca Está bien ¿Estás en Kirinchi? Sí Estás ahí con el caballo Esperando con el caballo Ah, no, no, espera Si no se anda en el caballo Me da mucho miedo ¿Qué pasa, eh? Bueno, anda tú con el caballo No, no, yo no puedo ir En el caballo A mí los caballos Lucen alergia Y me da miedo Bueno, está bien Voy yo con el caballo Bueno, está bien Es que es difícil El trotete Y el galopotototo Está bien, está bien A ver ¿Tú vas en la camioneta? No, espera Yo no sé manejar camionetas Bueno, va con la camioneta ¿Cómo voy a ir? Yo no sé manejar camionetetas Está bien Voy yo con la camioneteta Y el caballete atrás Ah, bueno, está bien ¿Los llevas tú en el helicóptero? Ah, espera, no Yo tengo mucho miedo a las alturas Malita sea Iba a ir con el helicóptero No, yo vomito, Johnny Me mareo Miro la hélice y me mareo, Johnny Bueno, está bien Voy yo con el helicóptero Arriba el helicóptero La camioneta Y arriba la camioneta El caballo Ahora sí Entonces ustedes van Dentro del tren ¿El tren? Ah, sí, el tren va rápido Va muy rápido ¡Rapidísimo! Tú no sabes cómo pasan los postes Bueno, entonces Entonces yo mejor viajo en poste Y veo pasar los trenes Sí No, idiota Tú tienes que viajar adentro del tren ¿El tren? Bueno, mejor viajo dentro del poste No, señor Adentro del tren En el poste no hay lugar Bueno, entonces voy en el tren Me meto el poste ¿De qué? En la barriga Bien hecho, hermano Ahí está Bueno, ahí está Sale el tren Yo en el helicóptero Sí ¿Cómo se llama esto? ¿La combinación? La combinación de carga fuerte ¿No? Ajá Tú la abres Ahí, sacan las cajas Sacan Las sacas ¿Cómo las sacas? Las sacas Yo mejor las pongo No, las sacas Que las sacas Las sacas con dinero Ah, las sacas Las sacos de dinero Ah, ¿se dice sacas? Bueno, nosotros conocemos como Peretocas Sí, las peretocas ¿Dónde le dicen peretocas? Ah, en todas partes Yo de dónde sé En Chile, por ejemplo En Chile Ha vivido muchos años en Chile Ha vivido en Chile Sí, sí, llove mucho en Chile No sabía eso Por eso es una persona tan picante Sí, me interrumpen otra vez Ya lo he dejado abierto Ahí estamos Sale el tren de Chicago Sí Ya llueve con el helicóptero Tiro, tiro el caballo Arriba del tren Sí, el caballo Yo le voy a fallar Eso no, tú No, caminando por la... ¿Me tiras con el caballo? O sea que el caballo Se hace pomabota Claro ¿Y si no le tienes un treno? Y si no tiene un treno Bueno, ahí le tiró La camioneta Claro Que tiene más caballos Ah, sí, es cierto Tiene más caballos No, ni siquiera Esa es difícil No, pero yo la dejo Cuando yo... Tiene que correr muy rápido Y pegaré las palitas De la cancha Cuando yo veo que se creen una máquina, paro la silencia, cae arriba. ¿Llevas el paracaídas? Sí, loco, no, me lo voy a poner. Ah, te habías tirado. ¿Qué pasa ahí? Las sacas, me las tiran. ¿Y no las sacas? ¿Qué te pongo? Agarralas. Sácanle dinero. Yo, bueno, el helicóptero, los espero en el chiquitín y... Hoy creo que ir a otra ciudad, pero no importa. No, pero está cercana. Bueno, está bien, está muy bien. ¿Y cuánto es el botín? Cuarenta millones de dólares. Ay, ¿cómo lo repartimos? Esos son golpes, esos son golpes. Diez millones para ti, diez millones para ti y diez millones para mí. Oh, espera, por mil demonios. Si yo hago bien las cuentas, me llevo cuatro, menos doce. Faltan diez millones. ¿Dónde están esos diez millones? ¿Eso es regla de tres simple? Deje de tres simple. Diez millones para ti, diez millones para mí. Nosotros diez millones son para mí porque soy el más valiente. ¿Cómo? Ay, por Dios, no me hayas reído. ¿Qué me hace una cosa? Tú no eres el más valiente, Johnny. Ah, no, ¿quién es? Te lo voy a decir en el oído. A ver, dímelo. Tú no eres el más valiente. ¿Por qué? ¿Y por qué te escatas? Porque tengo miedo de que me pegue un cachetazo como en la comisaría. ¿Y quién es el más valiente? El más valiente tonto, el más huevo totudo, el más perequeteque y el más galletototo. Sí, el más chico dice... ¿Qué dices? ¡Cabada! Soy yo. ¿Sabes esto? ¿Ves esto? ¿Ves? No veo nada. Quédate quieto. ¿Ves esto? Sí, ¿qué es? Dos tiros de cuarenta y cinco. Ah, me haces reír los premolares. ¿Ves esto? Sí, lo veo. ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Dos tiros de treinta y ocho. ¡Qué idiotas! Ven esto. ¿Qué es eso? Dos tiros de diecinueve. No les quise pagar, ¿eh? Dios mío, no sé, mi mamá. No, 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 no. No, 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 ¿sabes un tipo de setenta y cuatro? ¿De setenta y cuatro qué? ¿De setenta y cuatro centímetros? ¡Idiota! ¿Estás calentito? Sí. ¿Estás calentito? ¿Estás calentito? ¿Estás calentito? ¿Estás calentito? Sí, sí. ¿Quieres superarte? No, no, gracias. ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! Vivo por otro motivo. ¿De dónde bruta esa llaga que crece? ¿De dónde son los barra brava? De cada club. Yo soy barra brava de varios clubes. ¿Cómo de varios clubes? ¿Vos sos de unión? Ahí me llaman. Luego crece barra brava de boca. Voy el domingo a ver el bombo y me doy. Me cambio peluca, todo. Si no me reconoce, me cago. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? I want to the jump, 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 I want to the jump? Tienes que ser tranquilo, ¿eh? Tienes que ser tranquilo. ¿Dónde está el paciente? ¿Dónde está el paciente? ¿O siguió y también se fue? ¿Vos no enterrarnos, a mí? ¿No me digas que lo enterrar? No, hay que operar. Es al doctor Emilio. No sabes nada, vos. ¿A él? ¿A mí? No, a mí, a mí, a mí hay que operarme. ¿Y vos no comienes llamar a un médico? ¿Y yo qué soy? Ya, disculpame, fue si querés. Nena, move el culito, apurá, vamos a operar, vamos, va, 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 va. Dale, vamos. Es evidente, me querés matarlo así de a poquito, ¿no? Enfermera, haga algo, por favor. ¿Qué quiere, que lo opere yo? No, haga algo, para que no me mate, haga algo para salvarme. Pero doctor, quédese tranquilo que todo va a salir bien. Aparte vamos a realizar una operación seria. Como tiene que hacerse. En la vida y amor es que nunca pueden olvidarte. Basta, che, basta, che. No me calentes, ¿eh? Aparte yo traje la enciclopedia médica. El último, el último libro en medicina como para hacer una operación como corresponde. Así que vos, anda dictándome, ¿eh? Comenzá por acá. ¿Usted sabe algo de esto? No, pero vamos a intentarlo, ¿eh? Quédese tranquilo. ¡Bisturí! ¡Vamos! Rapidito, nena, vamos, vamos. Con esa minifalda vos no podés trabajar así. Fuerte de arriba para abajo, ¿eh? Permiso. A ver. Muerda los dientes, doctor. Sí. Aguante, brigada. Ahí corté, ¿qué sigue ahora? Esta dice, se terminó de imprimir en el taller de gráfico de 1920. Este es un tipo muy estudioso, pero no sabía nada de medicina, era carnicero el tipo. Sí. Pero buscá la operación de corazón, ¿ah? ¿Eh? Buscá la de una página, me estoy desangrando. Operación de corazón. Está lejendo esa, déjela. Espera. No me apures si me quiero sacar buena, ¿eh? Pero, che. Acá está, acá está. Limpiar. Pero siempre la misma página, ¿está? Limpiar y siempre estar bien en la zona antes de realizar el corte. Ah, bueno. Ahí se ven porque ahí limpié el bisturí con el guardapolvito que yo no lo llevo a lavar hoy, ¿eh? Bueno, salvo. Y después dice, coser con aguja e hilo. Pero, ¿cómo me va a coser si todavía no me hizo nada? No. Yo, che, acá me hice eso. ¿Ves que era una operación sencilla? Era abrir y nada más. Háseme el favor, tráeme a UGI, lo que me voy a coser yo mismo. Está, vamos. Vale, vamos. Eh... Vos no reconocés nada. ¿No te das cuenta que te salvamos la vida? ¿No viste que cuando yo abrí, agarró el soplo, vio el esteril y hizo... Y salió para afuera. ¿Eh? Mirá, y qué mal que cosé, te enseñó mal tu vieja, ¿eh? ¿Querés son los cirujanos? Sí, sí. ¿Querés operarte? Vení, pasé acá dentro. No, gracias. Vení, vení. No, gracias, vengo por otro motivo. Soy la representante del parque Camino al Cielo, un cementerio privado. Y vengo a ofrecer una excelente promoción. ¿Con quién tengo que hablar? Has dado con la gente indicada, nosotros somos los que te vamos a mandar tus futuros clientes. Cometa de por medio, por supuesto. No, y por eso no se preocupe. Tenemos unos terrenos en promoción con vista al cielo, mucho espacio verde, y un 15% para ustedes por cada inquilino que nos derive. No perdemos más tiempo, operemos, operemos, médicos, médicos. No, que operemos, operemos. Operar, operar, vamos. Que va la señorita esta, por favor, a mi consultorio, así festejamos este contrato. ¿Eh? Y quédense tranquila que nosotros llevamos los forros. Y la grita, ¿eh? Vamos, vos la acompañamos. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Doctores! ¡Doctores! ¡Otra vez, nos buscan por todas partes, nos nos encuentran! ¡Doctores! ¡Ven, acá! ¡Emergencia! ¡Ah! ¡Emergencia! ¡Upp! Hay un paciente. Tengo que hacer una cirugía plástica en la boca. Y tengo mucho, mucho miedo. Bueno, si tiene miedo de hacérselo en la boca, hágase la en barraca. ¡Buen Constitución! ¡Buen Belgrano R! ¡Ey, ey, ey! ¡Opepe! ¡Che! ¡Che! ¡Qué chiste pelotudo! ¡No! ¡Qué me hizo darle en el ojo! De verdad, pero si te... Volviendo a tema voy, ¿eh? El sábado, si se derrota, suspende el fútbol, voy. Porque yo siempre voy a ver el fútbol de la B. ¿De quién sos vos? De Defensa de Belgrano. Yo siempre voy a ver. Atrio, la verdad... Buen prócer, ¿eh? Buen prócer ese, ¿eh? Bueno, bueno. Defensores. No, pero... El gran prócer, Defensores... No, los prócer eran los que los defendían. Hay que tener los huevos así, también, para... Tenés que ir a defender, ¿eh? Mandá a defender, ¿eh? Está bien. Yo soy de despe, de despe. Yo voy a siempre ir a ver a despe. Pero, este, te digo, ¿no? Ahora, me parece, de verdad, una barbaridad que perrotá, corta el ascenso, corta el descenso... Tienes razón. Me parece una barbaridad. Tienes razón, es una barbaridad. Es una barbaridad. Que corte el ascenso y el descenso. Porque todo lo que sube, sube. Y también baja. Y todo lo que baja, ¿qué pasa? Baja. Y se va abajo. Bien me lo dijo la vieja, ¿eh? Se te está yendo para abajo, ¿eh? Sí, yo, viste, un rato aguanto. La vieja tampoco me, viste, es dura, es dura. Nunca saliste como una vieja, vos. Está hablando de... Vos sabés que salimos con la misma vieja, por eso se ríe. ¿A vos la vieja te dijo lo mismo? No, Martín. Sí. No te quepa la misma duda que no. Anda, anda. Pero no otras cosas, que encima le dan la razón. Casigo, ¿qué opinas vos? ¿Yo qué opino? ¿Qué fútbol de ascenso ni de ascenso con esos equipos piojosos que tienen hasta el piso de tierra en la cancha? Lo que hay que hacer es un campeonato con grandes, con los grandes. Boca, River, Independiente, Racing y Deportivo Español. Y a la mierda. Comienza en Lorenzo. Y San Lorenzo, sí. Ponelo. Tiene razón. Tiene razón el gallego, hijo. Hay que hacer un torneo corto con los equipos grandes. Boca, River, Unión, San Lorenzo. Vélez. ¿Cómo parón? ¿Cómo unión? Independiente. Y Racing. Racing. Anda, anda, montiate la vieja, escuchar. Escucha, no. No, pero está bien. Lo puso unión, ¿sabes para qué? Porque a él le dice que le conviene el tema del ascenso y el descenso. ¿Le conviene? Que se corte el descenso. No, porque el año que viene. Desciende Unión, papito. Ah, sí. Sí. ¿Vos sabés que tenés razón? Sí. Bueno, pero tenés osado líderes para la burga. Es la culpa del promedio. Ese promedio que está hecho para los equipos grandes. Está todo armado para los equipos grandes. El promedio. A mí me pasaba en la escuela. No me daba el promedio. Me echaron a la mierda. Siempre promedio dos cincuenta, tres veinte. Me rajaron. Se fue al descenso en el colegio. Bueno, yo estaba en primera en el colegio y me bajaron a tercero. A jardín de pan. ¿En serio? Yo pasaba superior, me bajaba al inferior. Y ahí terminé en el inferior. Oye, ¿sabes que es verdad? Sí. Si le ves la cara te la cuentas enseguida. A mí me da cosa, Emilio. ¿Y vos qué opinas? Felipe. ¿Y vos qué opinas? Es que, sí. ¿Listo? Ah, sí, no. La verdad me da pena lo que opinaste. A mí también. Sí, sí, porque vos, el árbol no te deja ver el bosque. Lamentablemente. Es un dicho lindo y jodido ese. ¿Por qué? Porque el bosque, ¿qué pasa? Te tapa. ¿Y el árbol? Depende de dónde lo tengas. A mí también me decía la vieja. ¿Oye, traerlo de la vieja? ¿Cuántos diálogos tenés con la vieja? Me decía. Si es que el árbol no. Déjame terminar. La vieja me decía. Nene, abrí el bosque si querés entrar. Con un hacha. Con un hacha llegaba a la casa la vieja yo. A mí, a mí. No, estaba el suyo. El suyo tenía la vieja. ¿El chanqueña? ¿Y sabe qué decía él? Parente a la Oma. ¿Y sabe qué le decía la vieja? Señora, me devuelve la pelota. No. Pero si va con un hacha, ¿para qué le voy a pedir la pelota? Me dedico que el árbol no te deja ver el bosque por otra cosa, Nacho. Y si no importa que se suspenda el fútbol. Porque detrás del fútbol hay instituciones. ¿Qué? Fútbol. 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 Fútbol, la gallera. ¿Vos decís Linneman también? Sí. Hay instituciones. Se cumple. Cada club cumple una función social. ¿Entendés? Donde se reúne la gente, los amigos, charlas. Tiene razón. Se dialoga. Tienen biblioteca. La gente puede reúne la biblioteca. Tiene razón. Se produce todo un movimiento ahí. Tiene razón. Inclusive es una bolsa de trabajo. Bueno. Los clubes. ¿Para quién? ¿Cómo para quién? Para la gente que va. Necesita trabajo y los clubes. Vende el viejo la bolsa. Siempre pasa por los clubes. ¿Qué pasó? Los clubes cumplen toda una función psicológica, anímica y deportiva. ¿Por qué? Porque hacen una formación en pirámide. Llegan pocos. Porque a la mayoría de los socios terminan rajando porque no pueden pagar la cuota. Pero ¿qué pasa? Vos vas al club. Yo soy sociobar y clubes. Todos falsificados. Y bueno. Un día me baño en River. Al otro día me baño. A la semana me baño en Boca. A los 15 días me baño en Quilmes. Quilmes tiene buena ducha. Lindo club. Lindo club. Y así me voy bañando. Me voy rebañando. No te preguntas. ¿En Defensor de Verón te bañaste alguna vez? Un día me baño en Defensor de Verón. ¿A vos no se te cayó el jabón el otro día? Yo no me baño en Defensor. Me cayó en la cancha la mamá. Vos te bañás ahí. Y se ve que te conoce bastante bien. Vuelvo al origen de esto. ¿Por qué llorás? Me emocionó con tantas pelotas. ¿Qué dice? Me hizo acordar a España. Tiene razón. Está bien. Tiene razón. Vos hablás de España y te emboludecés. ¿Tienes razón? ¿Todo? No, no. ¿Estás hablando de España? Después otra cosa. Las barras bravas. Hablemos de las barras bravas. Ah, bueno. ¿Entendés que hablemos de las barras bravas? Hablemos de las barras bravas. ¿Sos ventrilo o no? No. Y eso que... Es lo que yo no actúo en el colon, ¿eh? Ni vas a actuar. Hablemos de las barras bravas. Yo soy hinchado de unión. ¿Cómo voy a actuar con el colon, boludo? ¿Qué me sigue jodiendo? No se la cuento. Son bruto. Son bruto. Son bruto. Son bruto. ¿Qué hacemos con el tema de las barras bravas? Ah, bueno. Ese es un tema. Ese es un tema donde está justamente el perrota. Ese es el iti del problema. ¿El qué? El fecunditi. La cosa que sale de ahí adentro. ¿De dónde? ¿De dónde bruta esa llaga que crece? ¿De dónde son los barras bravas? De cada club. Yo soy barra brava de varios clubes. ¿Cómo de varios clubes? ¿Vos sos de unión? Ahí me llaman. ¿Logo crece barra brava de boca? Voy el domingo a ver el rombo y yo me doy un boludo. Me cambio peluca y todo. Si no me reconoce, me cargamos. Ah, o sea, que buscas en cada cancha de unión. ¿Qué buscas me da cancha? Aparte... Primero hay dos cosas carreras. Una que usás peluca. Esto ya habla mal de vos. Y la otra... Es que vos sos de unión, ¿cómo vas a ser de barra brava de boca? Si yo tengo la enfermedad, la tengo, ¿viste? La peluca es de la mierda. A mí, con los defectos, yo con los dientes tuyos no amé. ¿Qué tiene que decir? Mira... A ver... Son posticios, son míos, pero mirá... Mirá eso que tenés. Él juega a la paleta con los dientes. Eso es la... Aparte... Estas son las aventuras de chastrera. Voy a producir una risa ya en los controles. Vos no vas, Mar del Chota. O de la barra brava. ¿Qué pasa? ¿La barra brava? ¿Cuántas cosas de unión? La gente se queda sin trabajo, sin el fútbol y sin ejercer la barrabilidad. La barra bravabilidad. Porque vos sos barrabrava y vos laburá de brava barra barra brava. ¿De qué laburá? ¿De qué laburá? De ahí barra brava y los cuarenta ladrones. No podemos cholear más a billeteras. No podemos cagarnos a trompadas tranquilos. No podemos tirar a botellazos. No podemos reventar a trompadas. No podemos afanar autos. No podemos hacer quilombo. No podemos tirar a botellazos. No se suspende. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Si la diversión no está... La fuente de trabajo. Porque yo laburo toda la semana, viejo, para ir a descargar el sábado y el domingo. Toda la bronca que tengo, ¿entendés? Y ustedes me lo quieren saber, ese perrota no me deja a mí expresarme libremente en el estadio porque yo no puedo armar quilombo. Tienes razón, tienes razón, Emilio. Yo te doy la razón. Yo creo, realmente, me estás diciendo una zarca de palabras increíbles, pero de verdad me parece que un poco... Yo estoy con lo que dice él. Con el llanto de él. No, con el equipo de ciudad. Un equipo por ciudad importante, un equipo. Como en España. Un campeonato, claro, como en España, comunitaria, que hay un equipo o dos por provincia o por ciudad importante. O sea, un equipo, un campeonato nacional importante. Tienes razón, Emilio. Perdóname. ¿Qué Emilio? Fabián. Perdón. Tienes razón, Fabián. No, no, no. Te iba a decir, Emilio, tienes razón, Fabián. Vos no tenés más razón. Tienes razón él. Porque cada ciudad importante en el circuito paístico, ¿qué produce? Del país. Paístico. Estado. Entonces, vos tenés un equipo en Mendoza, uno en Córdoba, uno en San Juan, otro en Chubut, otro en Santa Fe, otro en Entre Ríos. Yo las pongo así porque realmente no sé dónde mierda está cada provincia. En el mapa. Para mí el mapa es un juego de... Entonces, qué lindo sería, por ejemplo, Mendoza, jugar con Neuquén, por ejemplo. Tan cerca. Por ejemplo, Chubut versus Catamarca. Verso. Poesía. Es muy lindo. Sí, perdón, Chubut es local, ¿no? De Catamarca salen con 40 grados de calor y llegan a Chubut con 40 grados bajo cero. No, eso sería cuando jueguen con Malvinas. Ahí sí se van a cagar el frío. Malvinas y La Rioja, por ejemplo. Y los riojales se van a... No, no, riojales no. Anillaquenses. Porque el estadio va a estar en Anillaco. Y la pista, playa de estacionamiento, hermano. Ahí metemos todo. Y de ahí manejamos. Y Castrini me dirige todos los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el único que puede dirigir, hermano. Me dirige todos los días. Sábado, domingo, luna y martes. Todo el fútbol me lo dirige todo Catrini. Y lo putean todo parejito. Se quedan todos los equipos sin jugadores y terminan jugando los juveniles. ¿Cómo? Si juega en Mendoza a las 2 de la tarde y se juega en Chubut a las 4 de la tarde, ¿cómo hace? Vos sabés tener razón. Súbte. Y lo mandamos a Madorran, que es igual. ¿Vos no me dirige allá? ¿Tenés razón? ¿Sabés que me tiene pedido? ¿Por qué? Realmente. Me tiene asada. ¿Por qué, Fabián? Te dije, te dije la pelita. Vos no vas a amar de plata. Ahora vos no vas a amar de plata. Cagate, porque ya firmé. Te vas a tener que aguantar, cabeza. Y vos no sabés, ya destruí un grupo, ¿eh? Si hubiese sabido dónde iba a parar. Te quedaba, ¿no? Bueno. Vos sos un tarado, sos un tarado de sed, sos un... ¡Harto me tenés! ¡No, ché, tenés al profesor este! Diciendo que Madorran, que Madorran, que... ¿Cómo se llama? Perrota. ¿Qué perrota? Perrota. En mitad perrota, en mitad Madorran. Que es que no, que es una barbaridad suspender el pueblo. Vos dijiste, tenés razón. ¿Tenés razón? El gallego dijo que queden 6 equipos nada más. Le dijiste que tenés razón. Tenés razón. Sí, dijiste que... Claro, después dije yo que el árbol no tiene que haber en el bosque a este. Con la función social de los clubes. Y me dijiste, tenés razón. Después él dijo que no, que cada provincia tiene que ir a este tipo. Y le dijiste, tenés razón. Vos sos pelotudo. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Pero no me vas a seguir agregando así palabras distintas. No, hoy es pelotudo. Tenés razón. Tenés razón, muchachos. Aparte, tenés razón. Tenés razón, porque... Porque tenés razón. Vamos a tomar un carro en frente, ¿no? Tenés razón. Hay que ir a ver el vasque, muchachos. El vasque se viene con todo. Tenés razón. Tenés razón. Felipe. ¿Qué? Decime una cosa. Viste qué malos amigos que tenía. Sabés que tenés razón. Pero este, este me está jodiendo. ¿Qué me pasó? No, este lo va de peles y me está queriendo cagar a mí. Debe tener razón. No, Felipe. Pido venia. Venia. Pido venia. Pido venia. Porque quiero explicarles el fundamento de este movimiento social y cultural que estamos haciendo. A ver, un segundito. Anita, ¿me permitís? Es una característica. Quiero tener la mano. No, no, por favor, te lo pido. Quisiera saber cuánto sale una habitación. Depende, sí, de material y decorado a cinco lucas. No, 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 no. Pido indistinguida. Señor mío, perdón. ¿Me pongo de hinojos? Mi corazón se enorgullece al estar frente a una mano tan carnosa y tierna. Carnosa, sobre todo carnosa. Avisale a este pajarraco que no me joda en este día tan especial para mí. ¿Por tan cansar de razón? ¡Nena, Pipo! ¿De dónde vienen así vestidos con esas camperitas de ese cartel que traían aquí? De la facultad, mamá. Tomamos el edificio y organizamos una asamblea general entre los estudiantes para pedir mejoras en los planes de estudio. ¿Qué puedo creer? ¡Vija gremialista! ¡Vio lo que lograste! ¡Parece un Ubaldín en su desarrollo! ¡Qué, señor mío! ¡Sepa usted, señor mío! Que la campera de cuero es el emblema del luchador nacional y que en el partido al medio de la Facultad de Medicina, del cual tengo el honor de ser el vicepresidente y el presidente también, luchamos desde las bases por una causa justa para combatir el imperialismo estudiantil. Ya entendí nada de lo que dijo, pero habla lindo, ¿no? Yo lo voy a votar. Cuente conmigo, Pipo. Lo voto, lo voto. Tenemos menos horas de estudio y terminar con el sistema autoritario de tomar examen. Perdón, ¿por qué se llama partido al medio? Bueno, no, no a los resultados obtenidos hasta ahora. Pero si es necesario, haremos un paro. ¡Ah! Y escuchate, Emilio, vos también podrías hacer lo mismo. Un parito, aunque menos sea. Yo voy a pedir que la concurrencia no se distraiga y voy a pedir otra cosa. ¡Pido venia! ¡Pido venia! ¡Pido venia! ¡Pido venia! Porque quiero explicarles el fundamento de este movimiento social y cultural que estamos haciendo. A ver, segundito. Anita, ¿me permitís? Es una característica... No, no, por favor, te lo pido. No, no, no. No empecemos. Déjenme que lo explique. No es pensar que los movimientos sociales y revolucionarios son típicos de Europa. Y de Europa también es típico el célebre dramaturgo, místico, fisiculturista, patinador. Y además, gran agitador social, de apellido Sullivan. ¡Sullivan! 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 Sullivan escribió un libro muy importante, Huelga, con H de Sullivan. ¿Dónde está la H? No me dice nada porque es muda. ¡Ah! ¡H es muda, no le dijo nada! Bien, está bien. Sullivan, además, experimentó en África con una tribu muy peligrosa. Todos los nativos estaban muy preocupados con el rey. Estaban en disgusto. Entonces, no, no se ponen así, vamos a hacer una huelga. Entonces organizó la primer sentada de África. ¿Sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Fue un fracaso. Tuvo que sentarse encima de todos los nativos, Sullivan. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Sabes lo que le decía el rey a los nativos? ¿Qué le decía? Esta frase. Decí huelga. Huelga. El camaraca me cuelga. ¿Eh? 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 ¡Copa! Yo no lo puedo creerlo. Lo que has logrado vos, que mi hija sea una militante germialista, no lo puedo creerlo. Ay, pero dejá, Milio. Se va yendo de guita la nena. No, ¿qué está diciendo? Me enojo mucho al decir eso. Sepa usted que yo estoy en contra de los fundamentos de esta propuesta. Yo en realidad quiero más horas de estudio y más exámenes diarios, pero me debo a la voluntad popular de la mayoría. Exactamente. Y ahora haremos una marcha y concentración al obelisco. Ah. ¿Por qué no nos acompañan así y nos apoyan? Ay, no, no, nena, no. Dejá otro día. Mejor nosotros los apoyamos desde acá. ¿Es cierto, Milio, que vos me vas a apoyar en cuanto se vayan los chicos? ¿Eh? ¿Me apoyás? Quédense, chico, quédense, chico. Quédense, no se vayan. No, no, no. No, papá. No podemos. Tenemos que ir a nuestro dormitorio a escribir el discurso. Vamos, Pip. Hagamos algo por el movimiento. Es verdad. Y como el movimiento sindical se demuestra andando, pues... ¡Andemos! ¡Vean, presunto, ruido! ¡Adiós! Movimiento. Vea lo que lograste. ¿Esta es la educación que le diste a tu hija? Pero, ¿qué decís? ¿Qué decís, Milio? Pero vos tendrías que tener vergüenza. Porque vos embarazaste a mi bucapa. Yo, yo no te sirvo. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? A ver. Porque ella tiene un tacho impresionante. Y unos enormes pechos empotrados. Yo no te sirvo, Milio. Pero yo ya no te sirvo. No, no. No digas eso. No seas tonto. No. No. Tranquilizada. A mí no. Sí. Sí, Milio. Yo voy a buscar a alguien que se ocupe de vos. Anda, no te vas a ponerle... ¡Ya, hijo de mí! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar a ti! Papi, ¿ves la tarjeta? Ya compré ropa para embarazadas. Pero como ropa de embarazada tiene un bombo de 15 días, Gisela. Use la misma ropa. O mejor dicho, póngase ahí. Algo de ropa. Porque usted no tiene respeto ni siquiera por su hijo. Sigue paseándose en bolas por toda la casa, como si nada. Chavata, tranquilizada. Está embarazada. No le grites porque no sabe que los chicos absorben las ondas jodidas que andan dando vueltas. Pero que me siga. Por favor. Por favor. Gisela, mi amor, toma la tarjeta. No te metas. Hola. ¿Hola? No, como la casa de Gisela. Perdón, discúlpeme, pero esta es mi. Es mi. Mi casa, ¿me oyó? Mi casa. ¿Cómo? Sí. No, sí. Gisela es simplemente la mucama. Bueno, ya mismo le doy con ella. Pero espera un segundito. Gisela. Tome para usted. ¿Hola? Sí, ella habla. ¿Cómo? No, no puede ser. ¿Eh? Pero ¿cómo? Entonces, sí. ¿Quién era? De la clínica. Me dijeron que hubo un error. Que me dieron los análisis de otra persona. Entonces eso quiere decir que no estoy embarazada. Venga la tarjeta. Sí. Pero voy a hacer juicio. ¡Juicio! ¡A ese! ¡A esa clínica se lo voy a hacer! ¡No pueden jugar con la ilusión de la gente! ¡Me dan y me sacan! Yo creía que me den. Y ahora me... ¡Se jodió! ¡Me sacan! No importa, papi. Vamos a seguir buscándolo. Me voy a mi cuarto y después cuando venga hacerme mellizos. Sí, mi amor. Sí, mi vida. Si vos querés mellizo, mellizos serán... ...otrillizos. Vivo o no, que rápido se recupera. Bueno, te falló, Emilio. ¿Me estás gastando ahora? No, 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 Emilio, por favor, no. Lo que pasa es que yo no sabía que vos tenías tantas ganas de ser padre. Sí. Me lo hubieras dicho de entrada. ¿Qué? Y bueno, porque... ...yo también tengo ganas de ser madre. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, adoptemos. Buenas. ¿Me da la llave de la habitación 7? ¿Por qué no hacemos un cambio? Vos me haces el 7 y yo le doy la llave. Juan, por favor. ¿Y su marido? Está de viaje por unos días. Ah, debes tener la misma calentura que yo, entonces. ¿Por qué no vamos a la habitación y nos ponemos al día? ¿Por qué dices, por favor? Yo soy una mujer extremadamente fiel. Nunca oí hablar de esa enfermedad. Qué jodida debe ser, ¿no? ¿Por qué no vamos al telo y me contás toda la historia? Entendos en un telo, Juan. Entonces no te invito a nada. Bueno, mejor hago de cuenta que no escuché nada y me voy para mi habitación. Sí, vamos, vamos. Mandame tu wiki con hielo. Te cae mal, Juan. Tenés razón, no me mandes hielo. Me cae mal la bebida fuerte a mí. Yo te voy a dar algo un poquito más suave. ¿Una caricia? Sí. ¿Por qué no me acaricias este? Pará. No, este otro lado, así menos en pareja. Nacho, yo no sé más qué hacer con vos y tu calentura, Juan. Dame un beso y se me pasa. Pará, trolazo. Pará un poco. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Yo me voy a levantar una mina para que vos aprendas definitivamente, Juan. La primera que cae en día, ¿está? Está, mirá, cayó. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Buenas noches? No se entierne de bebida porque dice buenas noches. El iluminado se mata para que todos figuren de bebida y dice buenas noches. Es que vengo de Europa y tengo el horario cambiado. Te cago. Sí, te cago. Quisiera saber cuánto sale una habitación. Depende, sí, de material y decorado a cinco lucas. No, no, discúlpeme, señorita, pero desgraciadamente el hotel tiene todas sus habitaciones ocupadas. ¿No hay lugar? Sí, efectivamente, no hay ninguna habitación disponible. Bueno, no, entró, se la come cualquiera esta, ¿eh? Se come cualquier cosa. Un cuartito de servicio, no sé, podría compartir la habitación con alguien. No molesto, ¿eh? Soy ordenada, tranquila. Bueno, en todo caso, podés compartir la habitación conmigo, entonces. Somos yo y el nene. El nene a veces se despierta de noche y llora, ¿no? Pero si vos le hacés unas caricias, el nene... Perdóname, Juan, perdóname, me perdonás este. Sí, la habitación de Juan es muy, muy pequeñita, lamentablemente. Pero cumplidora. Lo que podríamos hacer es que yo te dé un pedacito de mi cama matrimonial, si vos querés. No sé, ¿cómo se lo agradecería? ¿Cómo? Daría cualquier cosa, porque me das un pedacito de tu cama. Entonces, hace una cosa. Anda para mi habitación y espérame. Muchas gracias. Llevas forro para taparte, porque de noche refresca, ¿viste? Muchas gracias. Me voy a dar una ducha y me pongo el camisón. ¿Y dónde tenés el camisón? ¿De vientras sin valija? El camisón lo tenés ahí adentro. ¿Y qué usás, che? Unas gotitas de perfume acá y listo. Esta mina es mía, Pepe. No, no, no. Te la cambio, te la cambio, Pepe. No, de ninguna manera, querido. Este huesito es mío, me lo gané yo. Vos arreglate con otra, búscatela vos mismo, viejo. Quisiera la cuenta porque me voy. Sí, ¿cómo es? Aquí tienen la llave. Ah, ¿se va? Sí. ¿Me puede llamar un taxi? Sí, cómo no. Qué coincidencia. Yo también me voy. Pero usted no trabaja acá. Acabo de renunciar. ¿Por qué? Porque me enamoré de vos. Ay, pero qué casualidad. Yo también me enamoré de vos. Creo que somos el uno para el otro. Sí, yo te doy el uno y vos pones el otro. Perdón, acá está la cuenta. Ay, págala vos, mi amor. Descontala del sueldo. Sí. ¿Qué haces, Juan? Te volviste loco. ¿Por qué? ¿Cómo te vas a enamorar de Cacho? Yo no te pregunté el nombre de la mina. Vamos, papá. Renato. Muy buenas noches, señoras y señores. En nuestro clásico teleteatros breves, malos, pero cortitos, tenemos el gusto de presentar hoy un clásico de la aventura. Es para Chinel. Dejaba su marca con una Z. Hoy, ante ustedes, Robin Hood. El milagro del zorro. El milagro del zorro. ¿El milagro del zorro? Sofro, soño, su espada no fallará. Sofro, soño, la sedenta les fallará. Sí, sí, ya escuché. Oiga, no sé para qué hiciste, si se dice que escuché. No, hombre, no, estoy aplaudiendo un chiste que me contó su cocinera. Muy gracioso, muy gracioso. Perdón, don Diego, ¿usted quería verme? ¿A mí? Bueno, dígame, ¿en qué le puedo ser útil? Usted le podía ser útil como pizapapeles, como enanitas jardín. ¿De qué sabés qué se sabe del enmascarado? ¿Del zorro? No, si va a ser de Batman. Por ahora nada, don Diego, nada. Pero dicen los vecinos que vieron cosas raras entrando y saliendo de su casa. Usted está viendo muy seguido, sargenta. No, hombre, no, me refiero que cualquiera puede ser el zorro. Ah, sí, 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 sí. ¿Qué diría usted si me viera en la calle toda vestida de negro? Sí, le diría, ni me ha sentido pésame, sargento. ¿Te ha muerto, sargento? Pues sí, pues sí, está bien, está muy bien. Don Diego, sepa usted que mucha gente sospecha que usted es el zorro. ¿Y eso? ¿Sí? ¿No? Usted, sí, usted. Cosa rara. ¿Cosa rara? ¿Y qué son todas esas zetas marcadas en los muebles, entonces? ¿Aquí sí? No, queda mueble de mi tía Zulema. ¡Oh! ¿Y esta zeta aquí en el suelo? ¿Qué queda el zóta, no? ¿Esta la puede ser el zóta, no? Claro, el zóta no está bien. Y esa, ¿y esa zeta allí en aquella pared? Eh, la pared sur. ¡Bum! ¿Verdad, señor? ¿Y la zeta del cuadro, don Diego? El cuadro de Raúl. Raúl. ¡Foldi! ¿Raúl Foldi? Sí, es verdad. Este sí, no. Bueno, ¿me deja, por favor, revisar la casa? Por supuesto, no tengo un problema. Es que... ¡Venado! ¡Venado! Ahí está, venado. El hombre del mar, él sabrá cantigar, Marcando la zeta del zorro. ¡Zorro! ¡Ahora, pero! Este me asistente es rordomudo. ¿Cómo que es rordomudo? Entonces, ¿cómo supo que tenía que entrar, don Diego? Ah, porque está escrito en el guión. ¿Y cómo tiene que entrar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Perdón? Oye, como si es rordomudo, escucho la música, don Diego. Bueno, pues, aprendió por el sistema baile. ¡Por el sistema baile! Está muy bien, por el sistema baile. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Bernardo? Es todo, todo. Para un poquito. Me voy a estar echando, todo. ¿Qué le pasa, la mosca? Nada, todo... Es todo, boludo. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que quiere? Nada, que le gustaría andar a caballo. Y aprender a espadachear. ¡Ah, qué bueno! Sí, ahí está. ¿Me está el señor si quiere, Bernardo? Sí. Así, esa. Esa, sí. ¿Y ahora qué dice? Es que usted representa todo el peso de la ley. Eso, eso. Eso, eso. La sargenta García quiere revisar toda la casa. Eso, sí. Sí. Eso, revisar. ¡Revisar, eso! Está tan sentado. ¡Ese, señor! Está picando a ver cómo se revisa la casa. Muy bien, revisar. Eso, sí. ¡Ah, sí! Primero va a revisar. ¿Ya lo has revisado? Y después de revisar, la va a reventar. ¡Ah! Es verdad, Bernardo, venga, 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 venga. ¡Ay, Bernardo, qué nardo! ¡Qué nardo el de Bernardo! ¡Ay, qué nardo el de Bernardo, Dios! ¡Joder! Este. ¿Por qué te cajode un poquito de los ojos? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nada, 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 nada. Te va a tirar, te va a tirar. ¡A mí! ¡Ay! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí verga! ¡Venga, Bernardo, con tu lado! ¡Venga, con tu cabalito! ¡Venga! ¿Qué es todo lo que te ha jodido? No, don Diego. Tiene que asucarme. Voy a perder mi trabajo. ¿Qué? ¿Encerró el quilombo? ¡Ay! ¿Y dónde iбы ir a joder a gente de bien? ¡No, don Diego! ¡Soy charlot! ¿Vos habéis sucedido? A veces sí. Trabajo en la cantina, mira lo que traigo. ¿No se nota? Se nota, se nota, sí. Vas a romper la costura en cualquier momento, vas a matar a alguien. Bueno, basta. Me han dicho que usted conoce al forro y necesito su ayuda. ¿Eres mexicano o española lo que hacía vos? Pues dice vos, Saura, vos. ¿Vas a filmar por la película? Bueno, ¿y qué pasa? A ver. Es que mi padre, el cantinero, me ha pillado. Ya quedó. Que me ha pillado en la bodega con mi novio y pues ahora quiere echarme y a él quiere clavarlo con la espada. Ah, bueno, es todo. Ahí ya revertiría la situación. ¿Verdad? Primero echaría a tu novio y después te clavaría vos. ¡Venado! ¡Venado! ¿Dónde está Venado? Ahí está, muy mal. Ahí está, venado. El hombre en el mar, él estará a castigar. ¿Qué pasa, por la mañana? ¿Eh? ¿O sabe lo mismo? Suficiente. Suficiente porque cantás. No se cante. Otra vez a mí, no. Este. Sí. Tiene miedo a los rayos. A los rayos. Sí, sí. Miedo. No, yo, que... Por favor, que... ¿Qué dice? Nada, nada, nada. Acá, ella te quiere hablar. Un problema tiene, ¿eh? Un problema, sí. Ah, sí. Sí. Que se ve muy, muy deprimida, ¿no? Y si vos me contás la cosa, te ayudaría. Pero, ¿cómo lo voy a contar? Tú no podés escucharme. Sí, que leo el labio. Pero si estoy de espaldas. Entonces, te leo el traste. Es que no sé qué hacer. Sí, muy bien. A mí. A mí. No entiendo nada, ¿te dice? Sí, sí, sí. El que te va a hacer ahora, escribir unas cositas para vos. Sí, sí, sí. Te va a poner cosas. Cosa, va a poner cosas. Te quedo mucho. Ese mismo, boludo. Si no entendés lo que estás diciendo. A mí, a mí, a mí. Es que si no, se lo voy a hacer un tiempo. ¡Don Diego de la Vega! Lo andaba buscando. Capitán Monastillo, qué milagro. ¿Verme por aquí? No, que usted siga laburando. Es mi padre, es mi padre. Es mi padre. Tiene porque le traigo una carta de su hermano. ¿Qué onda da mi hermano? Supe que se hizo travesti y se hace llamar Florencia de la Vega. Sí, sí, sí. Siempre se quiso padecir a mamá. Bueno, ¿alguna otra cosita? Necesito ayuda para capturar al zorro. ¿Qué me sugiere? ¿Por qué me empiece capturando liebre o alguna perdita, alguna gallina? ¿Lobar gallinas en el telito? ¿Dónde? Aquí en este país. Ah, bueno, claro. Tío, pues son bichitos más fáciles de agarrar. Pero yo, 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 yo le voy a... Quisiera, quisiera interrogar a su sirviente. ¿Cómo? Quisiera interrogar, si no es mucha molestia, a su sirviente. Míralos a veces. Al revés. Bueno, no hay problema. Venado. Venado. Ay, no hay problema. Ay, no hay problema. Al hombre del mar, él sabrá cantigar, marcando la cepa del zorro. ¿Qué dice? ¿Qué dice el mozalbete? ¿El mozalbete? Coño. ¿Qué haces? No, ¿qué es? Me gustaría aprender a escribir, a leer. ¿Qué es? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuántas palabras? Tú. Un dedo, dos dedos. No entiendo qué me dice. ¿Cómo me quiere cagar el personaje a mí? Te pregunto yo, ¿eh? ¡Otro loco! ¡Para, mire! ¡Para! Por favor, ¿qué sabe usted el que marca la ceta? El que... Ya, ya, para que lea bien. ¿Qué sabe usted? Eh, miren, miren. ¿Ven qué marca la ceta? ¿Qué? Ah, sí, no. Que es una lástima que no trajo la bandeja, porque me gustaría servirle algo. No tiene hambre, no tiene hambre. Se me siente, tiene que me siente. Se siente, se siente, se siente, se siente. Bueno, bueno. Pues está pidiendo él. ¿Pero qué pa... qué pa... qué... qué... qué es esto? Está sentado ya. No estoy sentado, pero... ¿Me va a mostrar la marca? No, se la va a poner la marca. Con un marcador. Una... sí, una... no sé cómo se dice eso al término de la... Sí, sí, sí. No sabe el marcador que tiene. Pero bien, vamos a ver. Ahora, ¿qué me quiere decir? Eh... Sí, sí, sí. Pero yo lo entiendo, joder. ¿Qué quiere decir? Oye, no me pongo la pelota, sillita. Tomáte la pelota. El pelota, el pelota. El pelota, el pelota. El pelota. De sobornar para que nos cuente el secreto. ¿Te parece bien una buena vacaciones? ¡Venardo! ¡Venardo! Aquí está. Mira. ¡Venardo! ¿Pero qué hace? ¿Qué es? Es una mezcla de cuasimodo con el sol. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Está muerto, ¿sabes? Sí, sí. Se va a enseñar a estiar. Ah, me va a enseñar a agarrar el bastón. Sí, el bastón, el bastón de él. ¿Vas a ver? Te lo va a enseñar en el viaje, de ida. Sí, muéstraselo del bastón. Venga. A mí. A mí. A mí. Así, mira. ¡El chico con la pelota! Disculpe. ¡Gracias, Dofovic, gracias! ¡Me desquité, Dofovic! Sí, sí, discúlpeme. Yo acabo de presentar el milagro del zorro. Sí. Yo, desgraciadamente, no he visto el zorro. Sería tan amable explicarme o de decirme dónde está el zorro. Sí, había un error de imprenta. ¿De imprenta? Sí, imprenta. Porque no es así. Se llama el milagro del zorro. Milagro. Milagro. Y por ese milagro, el zorro habla. ¡A mí! ¡A mí! ¡Habla, a mí! ¡Celebrémos esto! Aunque no lo sigo a celebrar. No me gusta celebrar mucho, pero celebremos... No, porque... ¡A mí! ¡A mí! ¡Me... ¡Me... ¡A mí! ¡A mí! ¡No, sí! ¡Escuchá! ¡A mí! ¡Escuchá! ¡A mí! ¡A mí! ¡Escuchá! ¡Ay! ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡A puta puta! ¡No me vas... ¿Me vas a volver? ¿Me vas a... ¿Qué te pasa? ¿Voy te agarró? Te ve la... Niña, se me escucha. Vene. la memoria, que soy Andrés. Grítame, 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 grítame. ¿Vas a salir, bebé? No. ¿No vas a salir hoy tampoco? No voy a salir. Ay, mi amor, esto no es vida para una chica de tu edad. De casa a la facultad, de la facultad a casa. Bueno, mamita, ponete contenta porque ahora voy a sorprenderte. Las cosas van a cambiar. Ay, ¿qué va a cambiar? Voy a ir de casa al convento. Me voy a hacer monja. ¿Te das cuenta cómo me rompes el corazón? No me digas esas cosas. Sí, te digo eso, me voy a hacer monja por la promiscuidad que hay en esta casa por parte de mi madre. ¿Promiscuidad? Sí, promiscuidad, porque no te alcanzó con meterle los fornos a mi padre recién muerto con ese médico degenerado. Y ahora encima lo cambiás por el vecino. En primer lugar, tu padre lleva 15 años de muerto, que no es poco. Gardel decía que 20 años no es nada. Pero para mí 15 años es una eternidad. En segundo lugar... Andrés, no era ningún degenerado ni nada de eso que vos decís, porque nunca te tocó un pelo. Porque no me creías. Y en tercer lugar, Lucía, el vecino, Rubén, es un caballerazo. Un arquitecto, es un señor, es un divino. Arquitecto, arquitecto de puente, debe ser por la baranda. ¿Pero qué estás diciendo? No, cosa cariñadora, si usa los mejores perfumes franceses. Si estás diciendo, no te das cuenta de que es un mugriento, no le ves el aspecto que tiene. Deja la baranda cuando pasa por acá, insoportable. No lo soporto, no lo soporto. No lo soporto. ¡Echale su dorante de ambientes! Dorita, ¿qué tal, qué tal? No sabes qué ansiedad esperando este momento. Ay, pero asustiaba, me corto. Bueno, te asustiaba, está bien. Vamos a tu habitación. ¿Qué pasa? Lucía, ¿qué tal, linda? ¡Oh, no se me acerque! Yo no fui bien. Es un personaje que la nina hace, nada más. Es un personaje que hace, no le lleves el apunte. Bueno, ¿podrías un whisky? Bueno, encima hay que servirle whisky al señor. Es mi whisky, comprado con mi dinero, señorita. Con la plata de la pensión de mi papá. Por favor, chicas, no discutan. Por favor. Vamos a mi departamento. No, 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 de ninguna manera. Quédate acá sentado que voy a traer dos whisky y después nos vamos a ir a mi dormitorio. Ay, vaya, si tal, esto es un relajo. Es un relajo. Toñero el mío, por favor. Es muy encantadora tu mamá, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Y yo? ¿Qué te pareces, porción? Por favor, perdón. Ay, qué bien olés, por favor. Pero ese suerte me dijo que olía mal. No, pero era para disimular. Lucía, por favor, cálmese. Está su madre ahí, por favor. Va, tranquilo. Qué linda narizita. Tranquilice, sí, por favor. ¡Qué me falta esa peluquita! No, 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 por favor. No, 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 no puedo. Está su madre ahí. ¿Cómo podemos hacer? Por favor, contrólese. Pero no me gusta qué gusto. Pero que soy talado, yo... ¿Qué pasa, Rubén? No, nada. Me estaba ayudando a sacarme el saco porque tengo una contractura en este hombro y no pongo a hacer este movimiento. ¿Me vaya a ayudarme a sacar el saco? Mentira, me estaba manoseando, mamita. Pero vos lo viste. No, no, no. Aclaremos esto. La que me manoseaba era ella. ¿Qué estás diciendo? Es peor que el otro. Me quería... Me quería abusar de mí. Rubén, no te preocupes. Yo este tema ya lo conozco. La nena es medio rara. Vamos al domicilio. Permiso. Qué aburrido. ¿Dónde está poniendo esto? ¿Ahora qué hago? Bueno, puede ser que me salve la tarde. ¿A usted qué le importa? Siempre tan amorosa y simpática. ¿Por qué me tenés que tratar así siempre? No se siente y no es bienvenido en esta casa así que se puede ir yendo, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es agresión. ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién? ¿Quién es usted? A ver. Ya sé. Te agarró el telosclerosis. Sí, amnesia. Soy Andrés. El que te vuelve loco. ¿Loco? Me rompiste 18 pantalones, 32 calzoncillos, remera, camiseta. Me hiciste tirar del balcón. ¿Qué le pasa? Pero a vos te agarró el tren de contramano. Yo lo choqué de frente. ¿Qué tenés en esta viola? Andrés soy yo. El que está muerto. Se te caen los dados por mí. ¿Qué te dicen a usted le faltan dos jugadores? ¿Pero está loco? Los jugadores sí. Fue el Valtteri nada más. Se necesita uno nada más del otro lado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, pero ¿por qué no se va de acá? Que nadie, nadie me importa. ¿Cómo se va de acá? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? La dueña de esta casa es su señora madre. Y yo he venido a hablar con su señora madre. Bueno, mi señora madre está en su habitación con el vecino. ¿Entiendes? Sí, chichoneando con el vecino en su habitación. Muy bien. Está con el vecino. Sí, está con el vecino. Yo seré boludo, pero vidrio no come. ¿Qué haces acá? ¡Ah, se pone mejor! ¡Hombre acá! ¡No te pago! ¡No te pago! ¡Qué es esto! ¡Es una locura, ahorita! ¡Tienes este hombre! ¡Qué hombre! ¡Soy un hombre! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo ahí! ¡Tranquilo! ¡Estoy en el Estado para matar! ¡Oh! ¡Estado de quién que se lleva a la barra! ¡Se me tomó el reboleo! ¡Tómate la! ¡Tómate la! ¡Loco! ¡Loco! ¿Qué te pasa a vos? ¿Con qué derecho me haces esta escena? ¿Con qué derecho? ¡Sí! ¿Con qué derecho me cambiás por él? ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? ¿Qué tiene? ¡Tiene carácter! Toda mía vos no conociste mi carácter. ¿Querés conocer mi carácter? ¡Vení para acá! ¡Ay, Santita! ¡Vení para acá! ¡Déjame que me gusta! ¡Despacito, despacito vas a ir a la cocina y me vas a servir un par de whisky. Uno para uno chiquito y uno grande para mí. ¡Grande! ¡Con hielo! ¡Mirá vuelta! ¡A la izquierda aquí es! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sí! ¡Nada de whisky berreta para mí! ¡El berreta que se lo des al otro le hará un chamanicero a esa! ¡Se ve un sorrino! ¡Hielo! ¡Mucho hielo! ¡No! ¡Sin agua, eh! ¡Todo para mí! ¡El otro chiquito es tuyo! ¡Chiquito es tuyo! ¡Acá! ¡Por acá, por favor! ¡Aquí! ¿Tú me vas a volverlo? ¿Qué te pasa? ¡Voy te agarró, te agarró! ¡Vení! ¡Huña, se me escucha! ¡Vení! ¡Como tuya! ¡Otra vez! ¡Te vino a la memoria! ¡Que soy Andrés! ¡Gritame, grítame, grítame! ¡Gritame, grítame! ¡Me estoy mirando! ¡Qué es que eres ya! ¡Me vas a reventar! ¡Vení! ¡Un beso! ¡Vení! ¡Un beso! ¡Vení! ¡Te voy a dar un... ¡Oiga! ¿Qué te quiere hacer? ¡Me quedé pensando! ¿Por qué usted se tiene que quedar y yo me tengo que ir? ¡Que decida Dorita! ¡Que decida Dorita! ¡Ay, qué bien! ¡Mientras Dorita decide, yo cuando los dos me volteo! ¡Cambio de domicilio a un capitán! ¡Casado departamento! ¡Departamento! ¡No me diga nada! ¡La caja 2! ¡No! ¡No se anguste! ¡No! ¡Está usted en el lugar indicado! ¡No, no! ¡Está! ¡Está! ¡Sí! ¿Cuántos ambientes? ¡Tres ambientes! ¡Tres ambientes! ¡No! ¡Traumentamente! ¡Más de dos ambientes! ¡Caja 1! ¡No, no! ¡Caja 2! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Perdónenme! Pero nosotros no estamos buscando cubrir ningún puesto ni de bailarín ni de deportista mi amigo el puesto que nosotros intentamos cubrir es de cadete como decía persona dinámica sí, sí, sí de cadete ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Espera un momentito! ¿Qué quiere? ¡Espera un momentito! ¡Le diste! ¡Por allá! ¡Ah, por allá! ¡Por allá! ¡Me repite el revuelo! ¡Allá! ¡Prueba con la pastilla amigo Viagra! Señor ¿Me pasa el 48? Perdón, señor Buenas tardes ¿Por el cambio de domicilio sacaban? Caja 2 ¿Cómo dijo? Caja 2 Caja 2 Señor Buenas tardes Cambio de domicilio Capital o Gran Buenos Aires Capital 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 es Caja 1 Perdón, ¿Usted me va a hacer de payaso o acá voy a hacer un trámite? No, no, es por un trámite señor se lo juro señor es por un trámite cambio de domicilio un capital ¿Caso o departamento? Departamento no me diga nada Caja 2 no, no, no se angustie no está usted en el lugar indicado no, está, está ¿cuántos ambientes? 3 ambientes 3 ambientes no, lamentablemente más de 2 ambientes caja 1 no, no caja 2 digo, va caja 2 son 3 ambientes pero un ambiente es un partucho es una mierda así chile no entra caja 2 ¿qué? caja 2 caja 2 caja 2 caja 2 caja 2 caja 2 departamento 3 ambientes en capital un ambiente es así de chiquitito al contrafrente bajas expensas alquiler para hablar despacito si me querés sacar bueno tranquilo está todo está todo lo llamo por el apellido si no hay nadie señor lo llamo por el apellido bien, bien Cardinales como yo, mire Roberto Cardinales soy yo, señor ¿por qué contesta, viejo? ¿por qué contesta? ¿qué contesta? ¿qué contesta? estamos, estamos ahogando acá ¿qué pasa con ustedes? eso va a tiempo para cualquier cosa señor yo pensé que Cardinales me llamaban por caja 2 ¿entiendes? no, no, no está todo el día con esto no, no no, no hay un problema el problema absurdo es que no, su trámite no se puede terminar ¿qué? su trámite no se puede terminar porque ustedes tienen impago impuesto en la casa anterior no, no me siguen no me siguen no, no puede ser yo tengo todos los impuestos pagó y está dentro de la carpeta o tomó todo el sistema no puede verificar el sistema señor no, el sistema caja 2 se pone en la impuestos pagos puede verificar por el sistema señor a ver si Cardinales Cardinales ahora estamos sin sistema si usted tiene un minutito lo podemos revisar por planilla a mano sí, sí por favor ¿puede ser? sí, pero planilla de pago es caja 1 el avispón verde sí, sí verde ya estoy yo verde ya no se pasa con que está todo quiero, quiero por favor si se puede como allá no hay sistema si se puede fijar en la planilla por favor se da cuenta fíjate computadora atrasa en el trabajo sí a ver que le he ubicado Cardinales acá está actualmente mire acá está ahí está ahí está tengo todo pago lamentablemente no acá la deuda figura ¿y cómo podemos hacer? bueno, había una solución usted contribuye con un bono de la cooperadora de la oficina cuando aparece el sistema la computadora borra la deuda ¿y cuánto me saldría el bono o la... no, coima caja 2 caja 2 caja 2 para borrarme del sistema señor ¿cuánto cuánto me saldría el bono? 50 pesos tengo 100 pesos voy a buscar cambio a caja 1 hago una cosa vaya a caja 1 compra 2 bonos contribución termina el trámite y encima participa fin de año por el sorteo del 0 kilómetro ya agarpe el bono don francés pagué el bono quiero... termine encajado esta caja está cerrada ¿cómo está cerrada? señor se apaga el bono no se vaya señor señor se fue este también no puede ser solo una sinvergüenza viejo acá no se puede hacer ningún trámite me desmayo señor te juro que me desmayo tranquilícese señor yo soy el supervisor ¿por qué no va al baño se refresca se calma un poquito y yo veo cómo le puedo solucionar el inconveniente gracias señor no, no, no comió pescado gracias señor señor el baño está con llave ah, cierto la llave del baño caja 1 señor gerente ya están listos los postulantes para el trabajo ¿comenzamos? sí, sí ya mismo dígame ¿hay alguno que le haya impresionado particularmente ay, sí uno con un arito que está buenísimo no, no, no me refiero en el aspecto laboral ah, bueno me entendí otra cosa pero está tan bueno el del arito por favor hágalos pasar de a uno por favor pero como no permiso sí, adelante caballero venga no, no, no perdónenme pero nosotros no estamos buscando cubrir ningún puesto ni de bailarín ni de deportista mi amigo el puesto que nosotros intentamos cubrir es de cadete como decía persona dinámica sí, sí, sí de cadete y si bien es cierto mi querido amigo que no se necesita ninguna aptitud especial ni ningún conocimiento particular para ser cadete de una empresa yo voy a hacer un pequeño test para ver la personalidad de los postulantes así que pido por favor que me conteste rápidamente sin soplar y en treinta ¿qué hace? me preparo bueno, concéntrese simplemente concéntrese ¿cuántas celes hay en feliz cumpleaños? dos muy bien ¿sí? muy bien muy bien muy bien vale nomás y espera nuestra respuesta que pase el siguiente por favor por favor el siguiente venga venga por acá adelante ¿cómo se va? ¿qué es eso? rápidamente contéstenme una pregunta muy sencilla ¿cuántas celes hay en feliz cumpleaños? sí le repito ¿cuántas celes hay en feliz cumpleaños? uno no, no mi amigo usted contesta cualquier cosa usted no tiene condiciones para este puesto vaya nomás vaya nomás vaya que pase el siguiente por favor señorita adelante adelante sí ¿cómo le va? ¿cómo le va? una pregunta sencilla que le voy a hacer por favor contéstenme ¿cuántas celes hay en feliz cumpleaños? 25 no, no, no usted contesta cualquier cosa señor cualquier cosa no, no, no usted no puede cubrir este puesto no conteste así feliz cumpleaños tiene 25 L ¿y por qué está tan seguro? a ver la 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 ¡Como mami!